¿Qué es la pena de muerte? ¿Qué es la pena de muerte? Y que todo se negocia por debajo de la mesa y que ellos saben cómo camuflajearse y terminar siempre en libertad, terminar siempre ricos y burlarse una vez más del pueblo dominicano. Entonces, pudiera verse como algo extremo, como una decisión cruel, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque estamos frente a hechos que han causado la muerte a miles y miles de ciudadanos. Cuando un político se enriquece, mata vidas, mata miles y miles de ciudadanos a los cuales le arrebata su comida, le arrebata su salud, le arrebata su estabilidad emocional. Le genera depresión y muerte. Entonces, usted le dice a un político rico que pague 30 años de cárcel y él lo paga conforme. Él da el dinero para seguir en libertad y no le duele. No le molesta sacar millones de pesos y de dólares para comprar su libertad. Entonces, por eso yo he dicho que no se paga con la cárcel solamente los delitos de corrupción en el Estado. Y por eso he tenido que sugerir el hecho de que se venga a discutir en este momento la pena de muerte como un recurso para poner respeto, para poner orden en la casa. Aunque se quite de 100 años después. Pero los países donde hay más respeto a los fondos públicos son aquellos que tienen pena de muerte. Como es el caso de Singapur, donde el que se roba, primero le mochan las manos, después le cortan la cabeza y después lo matan. Entonces, este es un estilo cruel, duro, que a mí no me gustaría tocar en esa forma. Porque suena indolente, inhumano, como lo es la pena de muerte en sí. Pero en esos términos es que los políticos corruptos van a respetar el Estado. Entonces, yo estoy sintiendo que se le está yendo el momentum político a Luis Sabinadera, al presidente electo, para tomar acciones contra la corrupción y que está dándole chance a los que robaron, a que maquillen contabilidad, abran y cierren cuenta bancaria. Y almen toda clase de sus... Ahorita salen que estaban pobres y que salieron pobres. Ahorita dice Danilo Medina que él salió quebrado del Estado. Y todos los miembros del comité político también. Que mírenlo como están, como gallitos. Ya están diciendo que le tienen una campaña sucia. Es decir, el hecho de que no se haya hecho nada, los envalentona. Los pone a hablar como si estuvieran en el poder. Porque todavía se sienten con fuerza. Cuando esa canallada debió renunciar, toda, tanto del PLD como la fuerza del pueblo, debieron renunciar todos los perdedores. Todos. El PLD que quedó en segundo lugar, porque tiene un millón quinientos mil votos, es un perdedor de toda su estructura dirigencial. Y debieron humillarse ante el pueblo y decir, renunciamos. Y el partido que escoja nuevos dirigentes, porque ya nos rechazaron. Lo mismo que la fuerza del pueblo. Como partido, perdió. Y el partido reformista, perdió. Son partidos que están diciendo al pueblo, renuncien, que ustedes no tienen moral. El pueblo los rechazó, nosotros los rechazamos en las urnas, y le dimos todo el poder a una nueva fuerza política. Pero no tienen vergüenza. Y ya empiezan a teorizar, y hablar, y congreso. Señor, ustedes no tienen autoridad. Para hablar. Ustedes tienen que recogerse, y darle la oportunidad a un nuevo liderazgo, para ver si recuperan un poco de credibilidad. Porque las fuerzas políticas son importantes para la democracia. Los partidos son importantes, no sus dirigentes. Lo permanente es el partido. Los dirigentes pasan. Por eso, cuando un partido tiene dirigentes malos, que caen del poder, lo que hace es que los reemplazan. Y busca gente nueva, gente joven, gente fresca, gente sin mancha, para que los dirijan. Entonces, creo que al interior de todos esos partidos hay que abrir una discusión sobre el tema de la corrupción. Y nada de eso se está hablando. Ellos están hablando de folletos larguísimos, de congresos larguísimos, pero no te están diciendo los temas que hay que discutir, porque no tienen voluntad de arrepentimiento. Y por eso yo digo que el político que va a una pena de muerte, sí muestra arrepentimiento y un ejemplo para la sociedad. Mientras se esté hablando de cárcel, ellos creen que es un relajo. Ellos piensan que no le deben ningún respeto al pueblo dominicano y que eso es un juego de muchachos. Entonces, mientras nos vean así, no nos van a respetar. Y la misma gente que va a gobernar ahora, si ve perdón y ve blandenguería con el pasado, pues van a acrobar también, van a terminar haciendo lo mismo. Entonces, por eso yo entiendo que esto tiene que cogerse con mayor carácter y con mayor disciplina y que se aceleren los procesos de sometimiento a la justicia o se va a desgastar el proceso, se va a desnaturalizar, se va a desmoralizar la gente y van a terminar Miriam Germán y Jenny Berenice renunciando de esas posiciones porque le va a faltar un escenario de fortaleza nacional para tomar acciones y que se respeten. Toda esa gente, ustedes lo ven ahí, y esa gente está mandando emisarios y buscando que lo perdonen y buscando acuerdos por debajo de la mesa porque ese es el comportamiento del ladrón, del delincuente de Estado. Entonces, si se abre una discusión de reformas reales, de reforma constitucional, hay que ponderar la pena de muerte como un recurso, no para sancionar ladronzuelos, carteristas, gente que se roba una gallina. No, hay 30 años de cárcel como pena máxima en el Código Penal Dominicano para cualquier crimen. Está ahí hablando del Estado y los ladrones de cuello blanco, los delincuentes de Estado, los políticos, los expresidentes, los exministros, los verdaderos desfalcadores de la pobreza de un pueblo. Definitivamente, tiene que someterse a discusión esto y ponderarlo como parte del proceso de reformas que necesita la sociedad. De lo contrario, usted verá, en un año vamos a tener a Danilo Medina y a Leonel Fernández otra vez corriendo de candidato como que no ha pasado nada. Corriendo atrás de la política como que ellos son héroes de la patria. Entonces, ¿eso es lo que queremos? Pues sigamos por ese camino. No pena de muerte, no sanción a la corrupción. Vamos a esperar que todo continúe igualito. Y ustedes verán que en poco tiempo vamos a tener en las calles a la gente peleando como pasó en Chile, como pasó en Colombia, como ha pasado. Y entonces hay que oírlo bajo el fuego de la calle y los reclamos. ¿Qué es lo que yo quiero que evitemos? Que no lleguemos a esa página porque esa página ya es peligrosa. En esa página lo que hay es muerte y lo que hay es dolor, más que todo, de la gente más humilde. El ejército peleando contra los ciudadanos civiles, protestando por estas irresponsabilidades de Estado. Yo no quiero ver eso. Yo quiero ver un país en paz. Yo quiero ver un país de conciliación. Yo quiero ver un país en progreso, en bienestar y en desarrollo. Pero con delincuentes no se puede transigir. Te invito que Monta fue el autor del álbum de la corrupción junto a Juan Bosch en el 78. ¿Por qué no habla Leonel Fernández y la fuerza del pueblo de hacer un álbum de la corrupción? Ah, porque no se atreven a escribir de ese tema. ¿Por qué no lo hacen? En un álbum de la corrupción, ¿quiénes son los corruptos que hay que juzgar? Como hizo Juan Bosch. Hablen de eso. Hablen de eso en su congreso. Y al PLD, ¿por qué no plantea una discusión crítica sobre sus corruptos? ¿Por qué hablan de que se les quiere difamar? ¿Por qué hablan de campaña sucia? Eso fue campaña sucia lo que pasó con los tucanos. Fue campaña sucia lo que pasó con Punta Catalina. Fue campaña sucia todo el desastre que pasó con el metro de Santo Domingo. Fue campaña sucia todo lo que pasó con todas las obras del Estado sobrevaluadas con Odebrecht. Eso es campaña sucia. Y los bolsillos millonarios. No, papá. Eso no es campaña sucia. Eso es rolo del Estado. De manera que yo espero que se abra una discusión a fondo y que el pueblo opine. ¿Debe haber pena de muerte en la República Dominicana? Esa es mi pregunta. Seguimos. ¡Gracias!